Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario de Deportes vs Municipal se enfrentan en un partidazo por la fecha 14 del torneo de apertura de la Liga 1 Fecha hora canal y todo lo que debes saber sobre este partido Ah y recuerden que nos pueden seguir en el Instagram, el día de los deportes A partir de la fecha 15 transmitiremos todos los partidos de la Liga 1 en este Instagram, en vivo con imágenes Sigan viendo el video Vía Gol Perú hoy en vivo Universitario de Deportes vs Deportivo Municipal en vivo Vía Gol Perú miden fuerzas en el Estadio Monumental de Ate en un vibrante partido Por la fecha 14 del torneo de apertura en la Liga 1 Sigue todos los detalles del duelo en Depor.com Universitario de Deportes quiere dejar atrás la mala racha de 4 partidos consecutivos sin ganar El cuadro local, Universitario de Deportes, suma 4 partidos consecutivos sin ganar y dejó escapar la chance de seguir cerca del líder de la tabla de posiciones Las últimas dos derrotas consecutivas han hecho tambalear a Nicolás Córdoba y sus argumentos El duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Municipal está pactado para dar inicio a las 4 pm Y será televisado a través de la señal de Gol Perú, Canal 14 Movistar Televisión Además, Deport.com te mostrará todas las incidencias y el minuto a minuto de este interesante choque por el certamen peruano Universitario de Deportes vs Municipal no se ven las caras en el Estadio Monumental desde el 6 de noviembre de 2018 Cuando la escuadra Edil logró vencer a los merengues por 2-1 con anotaciones de Iván Bulos y Daniel Cabrera Las dos escuadras esperan terminar el torneo apertura en lo más alto posible de la tabla de posiciones Sabiendo que no tienen nada por hacer con respecto al título del certamen Universitario de Deportes vs Municipal, un partido con mucha historia y que promete darnos muchas emociones y goles en la tarde dominical ¿Te animas por jugártela por uno de los dos? Universitario vs Municipal, posibles alineaciones Universitario J. Carballo A. Corzó J. Morales N. Quina J. Vásquez A. Alfa G. M. E. Paukar A. Quintero N. Cabanillas A. Oberghi G. Edenis Municipal S. Riva de Neira E. Caballero R. Aguilar C. Flores J. Abogado A. Torres J. García E. Pita J. Murillo Y Regalado R. Uari